Concédenos la gracia de vivir encendidos en el fuego de tu amor que Dios fuerza a los mártires, a San Bonifacio para soportar los tormentos por Jesucristo nuestro Señor Amén Cristo te amo me postre ante ti Traigan las ofrendas, ay, muevan las ofrendas, ay Traigan las ofrendas con amor y alegría Aporte en el deporte, don Mauro Mina en el box El gran atleta Acevedo, campeón de 100 metros en los años 70 El gran Perico León, el extraordinario Tete, Nene Cubillas y muchos más Aporte en el arte, don Nicomé de Santa Cruz La gran Edo de Ñón, Lucía de la Cruz Y todos los artistas que hoy me acompañan en esta noche de fiesta Peros nacionales como la gran mujer Marilena Moyano Símbolo de lucha y valor, asesinada por la bestia de terrorismo Que aún persisten en algunos lugares de nuestro país En la religión, nuestro santo de la escoba, San Martín de Perres Que este año cumplió 50 años de canonización El único capaz de juntar perro, pericote y gato Ojalá su manto abraza el callado y se acabe tanta violencia Y odios en nuestro pueblo y sobre todo en nuestra clase política Entendamos que estamos por convicción y no por convivencia Tratando de separar a nuestro grupo para hacerse notar Y buscar cómo puedan obtener más dinero y no más servicios sociales Gracias a los afros por estar en el Perú ¡Viva los afrodescendientes! ¡Viva Carmen de la Verda! ¡Viva el callado! ¡Viva!